Kanye West es un hombre de negocios, sabe hacer dinero, pero la forma más fácil despierta el morbo de la gente que hizo. El esposo de Kim Kardashian lanzó su nuevo disco en el cual hace referencia a la infidelidad de Tristan Thompson, actual novio de Khloe. Kardashian a quien engañó con varias mujeres, algo que se probó con un video, el rapero vio un negocio en el error de Tristan, quien fue criticado en abril luego de que aparecieron videos y fotos de él siéndole infiel a Khloe cuando ésta se encontraba embarazada. ¡Gracias!